Estoy muy solo ¿Por qué estoy solo? Me acuerdo una vez que me hicieron Un maldito experimento Voy a experimentar Para inventar a esta persona ¿Qué es esa cosa? Voy a ver que... Me está llevando Me está llevando Tú estás En el Laboratorio Te voy a experimentar Ay, no de nuevo Experimentar Con esta cosa ¿Cuál cosa? Te digo que la cual Te digo Es esta de allá Esa es la cosa ¿Te viste? Ese te va a torturar un poco ¿Qué es esto? Es mi compañero el robot Bueno, comencemos Vamos a ver lo que sucede Lo... Va a suceder lo siguiente Hola Soy... Mateo Hola Hola Soy Mateo No, de nuevo Ahí está Te va a torturar Te va a torturar Sucede lo No quiero Va a suceder lo siguiente con él Hola Amigos Soy Bob Soy Bob Bob El robot ¿Bob? Sí Te voy a torturar Con una electricidad ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me hagas esto No me hagas esto Mis manos son eléctricas Porque soy un robot Con una electricidad ¿Quién está viéndose? Jajaja ¡Soy triste! ¡Hey chicos! ¿Hay alguien de otro? ¿Por qué está triste? No tiene jugos Bueno ¿Qué te pasó? Me experimentaron con un robot Con un electrobutón Me electrobuté junto a él Bueno Ven conmigo Te van a Oh, gracias A lo mejor Ahí están mis amigos Para matarlos Tú no te mereces Lo siento Cuatro 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 Pero No tengo amigos Voy a levantarme Ya Nadie no me quiere Mejor me voy Adiós Si Mejores amigos Yey Mejores amigos Me voy a matar Ouch Ay Me duele No de nuevo Lanzale un palo de metal Si Mira arriba Que es Otro Espera un mini Mira arriba Que es esto Un palo de metal Si Es un palo de metal Que te vine a Amarrarte Ay no 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 Ay no Ah Oh Oles pajaritos Ay Oles pajaritos Fin Fin ¡Gracias!